Bueno, nosotros hace unos meses asumimos la nueva conducción del centro vecinal y desde el primer momento tuvimos la predisposición de parte del municipio para terminar la obra de lo que va a ser la futura sede del centro que está en calle San Luis. Para ello el municipio va a poner la mano de obra, el terreno ya está y la obra ya estaba iniciada hace muchos años pero quedó parada. Así que ahora, bueno, falta comprar unos materiales más, el municipio va a poner todo lo que es la parte de cerramiento y nos va a ayudar a construir lo que son los baños y la cocina pero va a faltar instalaciones eléctricas, lo que son los pisos, digamos, todo lo que es complementario que para eso estamos organizando una peña este fin de semana. Bueno, como presidente digo, este es un proyecto por el cual están haciendo este evento pero hay otros objetivos a lo largo de esta nueva gestión, Nahuel. Sí, mira, nosotros lo que queremos ahora es consolidar lo que es el trabajo y lo que es el grupo de trabajo del centro vecinal. Hace muchos años que el centro vecinal no está funcionando bien porque la gente no acompaña, porque se desintegran las comisiones entonces en este primer momento lo que queremos hacer es conformar ese grupo y consolidarlo. Para eso hemos encarado un proceso de trabajo conjunto con la Comisión de Carnavales del barrio porque ellos vienen trabajando desde hace muchos años y han logrado armar un grupo más o menos estable entonces queremos aprovechar esas experiencias y aprovechar la cantidad de gente que tienen trabajando ellos para fortalecer nuestro trabajo como centro vecinal y poder apuntalar un espacio que para nosotros es fundamental. Esta obra del centro vecinal lo que apunta es a convertirse en un polo cultural que deje de ser solamente un edificio vacío, digamos, que cumple funciones de oficina de alguna manera y se adquiere los fines de semana para darle espacio a otras organizaciones que quieran dar talleres culturales, que quieran dar clases de apoyo escolar ya tenemos programado arrancar el año que viene, si Dios quiere, con las clases para adultos mayores la alfabetización, digo, hay muchos proyectos que queremos encarar pero para eso tenemos que primero consolidarnos nosotros como grupo de trabajo. ¿Dónde va a ser la peña? La peña va a ser en el cluno de julio. ¿Algún un poquito sobre la grilla y todo lo que va a haber en la peña? Bueno, la grilla todavía no está completamente definida pero hay varios números que ya sí se han definido está Sergio Baigorria como uno de los números principales Mauro Viano va a estar cantando también, nos va a acompañar Jeremías Hernández y vamos a tener la oportunidad de presenciar lo que va a ser un show del coro de lengua de señas de acá de Villa María que va a interpretar un par de canciones de folclore. Como toda peña, digo, va a haber costos de entrada, servicios gastronómicos La entrada va a ser libre y gratuita para todo el público lo que sí va a haber va a ser servicio de bufet vamos a tener comidas y bebidas y posiblemente haya sorteos y muchas sorpresas en el transcurso de la noche.